Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi cocina, soy Guilla y hoy os he hecho en Monsieur Cuisine Connect una riquísima sopa de melón con crujiente de jamón es un plato facilísimo de hacer, con esto tenéis para dos raciones, como mucho tres y tardan a hacerse unos cinco minutillos podéis tomarlo así en plato o servirlo en chupitos cuando queráis hacer una cena de picoteo ¿queréis saber cómo se hace? pues vamos allá os cuento los ingredientes que voy a utilizar medio kilo de melón, ya troceadito un yogur desnatado de limón, si lo preferís también puede ser natural o incluso lo podéis cambiar por unos 50 mililitros de nata unas lonchas de jamón que voy a deshidratar, ahora os voy a explicar cómo un chorrito de ajeito de oliva virgen extra, un poquito de sal, un poquito de pimienta y si queréis, y os lo recomiendo porque le da un toque muy rico, un poquito de hierbabuena vamos a ello para deshidratar el jamón lo podéis hacer de dos maneras yo lo estoy haciendo en el horno, aunque aquí veáis un poquito de jamón yo ya tengo puesto el jamón que voy a utilizar en el horno, entonces para hacerlo en el horno lo he puesto entre dos trozos de papel de horno y he apoyado encima una bandeja de horno para que se quede bien aplastadito, lo voy a tener un ratito a 170 en el horno con calor arriba y abajo o si preferís, y es muchísimo más cómodo pero yo no puedo porque no tengo microondas lo podéis hacer en el microondas con papel de cocina absorbente ponéis papel de cocina absorbente por encima y por debajo del jamón un platito para que se quede bien aplastadito y lo dejáis en el microondas, pues no sé deciros, unos dos minutos, minuto y medio a lo mejor a máxima potencia hasta que veáis que se queda sequito y durito y vamos con la cremita, echamos el melón, el yogur, un poquito de sal tampoco mucha, lo que es un poquito y un pelín de pimienta y vamos a programarlo un minutito a velocidad progresiva es decir, vamos a empezar en velocidad 5 según pasan los segundos vamos a ir aumentando la velocidad hasta terminar durante más de medio minuto a velocidad 10 y aquí tenéis la sopa, a que no puede ser más fácil pues ya veréis que rica está, la sirvo y os enseño de cerquita antes de servir os quiero enseñar como ha quedado el jamón lo he tenido unos 10 minutillos a 170 como os digo veis que está aquí el papel de horno de por abajo he puesto otra lámina igual por arriba y encima le he puesto una bandeja de horno y mirad, ha quedado súper crujientito y esto le va a dar un toque súper rico por otro lado yo lo voy a decorar solamente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra pero os decía en los ingredientes que podéis utilizar un poquito de hierbabuena yo hoy no la he encontrado porque no tenían pero si podéis coger unas hojitas de hierbabuena las trituráis con el aceite y le da un aroma y un sabor riquísimo y aquí tenéis el resultado como veis lo he servido con el jamoncito crujientito partidito en trocitos y con unas gotitas de aceite de oliva virgen extra lo que os decía, si tenéis la hierbabuena y trituráis la hierbabuena con el aceite pues le aportará un aroma súper rico mirad la textura, bueno pues es una sopa vale, queda bastante liquidito y además como hemos puesto el yogur desnatado pues más liquidillo seguramente si ponéis nata pues espese un pelín más y vamos a probarlo pues está buenísimo eso sí, ya os aviso, se nota bastante el toque de yogur de limón si no queréis ese saborcillo de fondo utilizad un yogur natural o un poquito de nata se me olvidó comentaros, esta receta entra en el sorteo de uno de mis imanes abridores para participar solamente tenéis que dejar un comentario en este vídeo igualmente ahora os anunciaré el ganador del sorteo de la receta anterior que eran los canelones y no os cuento mucho más para cualquier cosita ya sabéis que me podéis contactar por aquí a través de cualquiera de mis redes sociales o escribiendo mi email a gillanlacocina arroa gmail.com y a continuación os anuncio el ganador del sorteo de la receta anterior aquí lo tenéis, enhorabuena ponte en contacto conmigo para darme tu dirección y que te pueda mandar el imán lo antes posible nos vemos muy pronto un besito a todos hasta luego